¿Qué tal familia? Nosotros somos Chucky Town y los invitamos a que este próximo 22 de marzo a las 12 de mediodía, desde cualquier parte del mundo, cantemos al agua. Entonando el mantra para sanar las aguas internas y las aguas del mundo entero. Canto al agua, una sola voz. Eh, 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 eh.